Oye, ¿tú crees que comen mucho? Creo que lo vamos a averiguar si Ladybug no llega ya. Todo bien, encontramos la dinoyamada. Resulta que estaba en mi ciclotrón. ¿Quién es un buen tiranosaurio? Tú. Cuchi, 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 cuchi. ¿Va todo bien, caparazón? Sí, sí, sí. ¡Bien hecho! ¡Suerte con los tiranosaurios, señora Dubucal! ¡Adiós! Puede que haberos revivido no fuera la mejor idea. ¿Qué voy a hacer ahora con vosotros? Vais a zamparos toda mi comida. ¡Los compro! ¡Los pondré en una isla que será un parque de atracciones! ¡Eres rico! ¡Hasta luego! ¡Dentro, caparazón! Gracias. Algo va mal, ¿verdad? Bueno, ¿por qué Alia? O sea, Rena Roja no estaba hoy. Ah, pues porque te necesitábamos a ti y solo a ti. Y te has lucido muy bien. ¿En serio? ¡Chao! ¿Nos han seguido? ¿Sombradóptero ha actuado? Todo en orden. ¡Perfecto! ¡Transformación! ¡A descansar! Alia, me gustaría preguntarte algo. ¡Lo has notado! Es increíble cómo el traje se adapta automáticamente a mí. Y creo que ya tengo mi nuevo nombre, Rena Furtiva. Muy guay, pero era un secreto. Acordamos que oficialmente el prodigio del zorro ya no tiene portador. Alia, ¿ibas a decirle a Nino que no volverías a ser Rena Roja? Bueno, es que... Alia, todos deben creer que nunca podrás volver a utilizar un prodigio. Tú serás nuestra espía y nadie sospechará. Y además, crearé ilusiones si Sombradóptero te amenaza o puedo seguirle de incógnito si aparece. Lo sé, lo sé. Para que esto funcione, nadie debe saberlo. Y nadie quiere decir nadie. Hasta Nino debe creer que no volverás a ser Rena Roja. ¿Ni Rena Furtiva? Ni Rena Furtiva. No sé si puedo mentir así a Nino. Lo compartimos todo y... Es tarde para echarse atrás. Piensa que esto no es mentir, solo es... No debería mentirle a mi novio. Si se entera, no volverá a confiar en mí. Yo tuve que mentir a mi mejor amiga mucho tiempo y sé cómo te sientes. Chicos, ¿un torneíto de Ultimate Mega Strike 23? ¡Ah, eh! Lo siento, pero... Tenemos deberes, papá. ¿Otra vez? Pues sí que os hacen trabajar. ¿Lo ves? Aún tengo que mentir a mi familia. No hago nada de caso a mi padre, pero... No hay elección. Debemos proteger nuestros secretos. Está bien, se lo diré. ¿Quién quiere jugar a Super Pingüino? Hay algo de lo que tenemos que hablar. ¿Qué? No puedo, es muy difícil. Oye, me estás preocupando. Pueden cambiar muchas cosas entre nosotros. No, no, no lo digas. Todo menos eso. ¿Todo menos qué? Pues que ya no me quieres. ¿Cómo? Pues claro que te quiero. ¿Entonces qué es? Nino, es acerca de lo de ser superhéroes. Ladybug y yo hablamos y... Vale, ya no soy rena roja y no lo seré. Ladybug no quiere volver a darme un prodigio. Piensa que es muy peligroso. elementaryio y no lo seré. isu Niuda 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 Gracias por ver el video.